No te dejo morir Que weón, me lo voy a encontrar en la final Y lo voy a matar a Trampa Y de 20 veces a Pico Y lo cargas y lo botas A la pega con nosotros Que le bailamos los cuatro A Pico, a Pico Lo de Carlitos Ashley ha derribado Ha eliminado a los aquí Ashley, Ashley Mario, vamos Es esta, Mario Matalo, matalo ¿Qué crees de ella? Y mira, me mató, me mató Ashley Ashley me mató Ay, ahí está, Rony Senta aquí, perro Lago me la paló, chaputa Yes, Karen Me mató Ashley Buenísima, buenísima ¿Dónde estás? Oh, sí Una pocha Me la reía Ashley en la cara, bro Me la reía Ashley en la cara Por matarte